El doctor Pedro Villagra El doctor Pedro Villagra El doctor Pedro Villagra ¿Y en verano se acentúa esta hiperhidrosis? La hiperhidrosis en general es todo el año, pero lamentablemente, como usted lo dice, en etapas de calor les aumenta 10 veces más o 4 o 5 veces más la intensidad de sudor de acuerdo al sitio donde las tengan. Generalmente son las palmas, las axilas, cara, cuero, cabelludo o los pies. ¿Y hay algún tratamiento para esta enfermedad? Cuando son leves, los tratamientos pueden ser dermatológicos, nosotros mismos los sugerimos. El problema está cuando son severas. Cuando son severas hay que intentar el tratamiento ya definitivo que es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico nosotros lo hacemos hace muchos años. Lo hacíamos con cirugía convencional que es con cauterización monopolar o bipolar y ahora estamos haciendo la cirugía láser. La cirugía láser es una cirugía innovadora que origina que las personas tengan menos dolor después de la operación, la recuperación es inmediata, que la posibilidad que el nervio se recanalice también. Y en un estudio que estamos haciendo, no todavía muy concienzudo, estamos viendo que muchos pacientes tienen un efecto colateral que se presenta en la cirugía que se llama el sudor compensatorio. O sea, después de la cirugía pueden sudar el pecho o la espalda. Con el láser hemos visto que muchas de estas personas tienen menos sudor compensatorio, lo cual nos alivia bastante. Este es un adelanto de lo que estamos evaluando. Lo que pasa es que la cirugía láser es un poco más costosa, como usted lo podrá comprender, que la cirugía convencional. Entonces no se puede hacer un estudio muy seguro. Todavía estamos muy, como le puedo explicar, con pocas cantidades de pacientes en los cuales estamos siguiéndolos en este efecto colateral que es el sudor compensatorio. ¿Y hay algún tipo de complicación para ese tipo de cirugías? Como cirugías, no. En el grupo que nosotros tenemos, tenemos cirujanos toráxicos que ya tienen mucha experiencia. Entonces, a Dios gracias, complicaciones técnicas son muy raras, salvo que el paciente venga con enfermedades previas del pulmón. Por decir que hayan tenido tuberculosis, neumonía con derrames, traumatismos toráxicos, algo que no deje libre el pulmón y que imposibilite ver el nervio simpático que se encuentra en el tórax. Entonces podría limitar un poco la capacidad técnica del cirujano. Cuando los pacientes vienen sin ninguna enfermedad previa en el tórax, esto queda perfectamente bien, la cirugía es muy rápida. Se hace en 10 a 15 minutos, es ambulatoria. Ah, perfecto. Sí, es una cirugía bastante noble. Bien, doctor, muchas gracias por haber venido aquí a Primera de las 12. No, al contrario, gracias también por el apoyo, sí, al contrario, muy gentil. Bien, hasta aquí Primera de las 12. Los acompañó Carla Tello. Que tengan muy buenas tardes.